Hola, bienvenidos a Stepflix. Mi nombre es Stephanie Ospina, directora de la Academia Velo y Passion. En esta ocasión veremos el manejo del velo, uno de los elementos más utilizados y más comunes en la danza árabe. Antes de iniciar te quiero contar las características que tu velo debe tener. Para iniciar asegúrate que del ancho de tus brazos debe sobrar aproximadamente 50 centímetros de cada lado, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Este va a ser nuestro largo del velo. En el ancho del velo vamos a notar que aproximadamente 1 metro y 10 caen hacia el suelo. Esto permite el perfecto movimiento del velo. Para iniciar vamos a tener en cuenta que el material que debes conseguir es un material muy liviano para que se permita la simulación del viento que es lo que queremos con el manejo del velo. Ya teniendo estas características puedes conseguir tu velo y podemos iniciar esta serie. Antes de empezar a bailar vamos a ver cómo coger el velo. Para iniciar estira el velo al ancho de tus brazos. El velo no puede quedar ni tan recogido, templado o tan suelto, sino lo vamos a dejar a la medida de los brazos y que caiga levemente. A los lados como te puedes dar cuenta va a sobrar la misma cantidad de tela o de velo. Y los dedos vamos a enfocarnos en el dedo pulgar, el cual va a ir sosteniendo la parte de arriba del velo y los dedos, los otros dedos van a caer y van a sostenerlo de la parte de abajo. Lo mismo con nuestro lado izquierdo. Esta posición te va a ayudar a que el velo sea más fuerte y que cuando estés danzando no se vaya a caer de tus brazos. Otra de las posiciones que utilizan la mayoría de las bailarinas es en medio del dedo índice y el dedo del corazón. Esto depende de tu estilo y de qué enfoque le quieres dar al movimiento del velo. Otro aspecto importante del velo es como pasarlo atrás y adelante. Cuando lo vamos a pasar atrás vamos a juntar, a pasarlo atrás con fuerza elevando nuestro cuerpo y abriéndolo atrás. De la misma forma hacia adelante. Juntas el velo, lo pasas hacia adelante y lo abres de forma fuerte pero al mismo tiempo suave. Tu cuerpo debe enlongarse y estirarse al máximo para que el velo no se te vaya a enredar. Ya he entendido el material del velo, la longitud y otros aspectos del velo te invito a que aprendas el manejo de este. En la siguiente serie vamos a ver cada uno de los pasos correspondientes a este elemento.